TV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Gran Pollo te espera, con sabor a Venezuela. El Arabito Grill, comida árabe tradicional. Moderado restaurante y disfrute de la mejor comida italiana de Miami. Farm Aid, tu farmacia cercana. Aquí importas. Ocean Bank, con 22 centros bancarios para servirle en el sur de la Florida. Tome C-Max y llegue a los 80 sintiéndose de 40. Tiki March, close to home. Nutri-Snack, enjoy sweets without sugar. Café del Borgo, el mejor café italiano del mundo. Casa España, donde la cocina es un arte. En IDACA, Radiology Imaging Center, nuestra pasión es su salud. A la jeste NUNA CA objectiva del saldo. Música Al jefe de él, les reto y avisenlo, llamenlo, llámanlo al jefe. Y de que los reto a caminar por cualquier calle de Venezuela, por la que quiera, vámonos para la calle, a caminar cualquier calle que quieran, a ver qué dice la gente, a ver qué es el palacio de Venezuela. Vamos a darle, vamos a caminar cualquier calle, les doy el reto hoy. Venezuela entera es testigo del reto. Al jefe de ustedes, el día que quiera, en la calle que quiera, vamos a caminar a ver quién es el payaso, el cobarde y quién le da la cara al pueblo de Venezuela. Llévense la propuesta, diputados, es sencillita. Elección presidencial realmente libre, Consejo de Estado y separación de los cargos, es sencillita. ¿Cuál es el miedo? Vamos a ver si de verdad vamos a perseguir a los irregulares, vamos a ejercer soberanía o es una cantaleta para seguir distrayendo atención del pueblo de Venezuela que necesita comida, agua, medicina, electricidad y soluciones. Que pasan por la presidencia, que pasan por la elección presidencial, vamos a despojarnos pues, dejen la cobardía, vamos a responderle a nuestra gente, vamos a responderle a los venezolanos que hoy claman por cambio. Y ese 24 de octubre, diputados, vamos a las calles con el julio a defender a nuestros venezolanos, a defender a nuestra gente, porque ese es el mandato que tenemos como parlamentarios. A ver si sigue la cantaleta. ¿Qué tal amigos? Encantado en saludarles, sean todos bienvenidos a la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EVTV. Este discurso encendido del presidente Guaidó tiene 48 horas y todavía el payaso de Miraflores no ha aceptado el reto, no ha respondido. Y es sencillito lo que propone el presidente Guaidó. Tú tienes pueblo, vamos para la calle, escoges la calle y vamos para la calle a ver a quién quiere la gente. Tú tienes pueblo, vamos para la calle, a cualquier calle de Venezuela y respóndele a la gente por qué no hay luz, por qué no hay agua, por qué no hay servicios públicos, por qué no les alcanza el salario. Vamos a ver a quién respaldan y a quién no. Pero él no ha aceptado ni va a aceptar el reto, mis queridos amigos. Y por eso el presidente Guaidó llama a la calle este 24 de octubre. Y nosotros, cuando vemos este discurso, está bien lo que dice. Dice cosas muy claras. Le enseña, le enrostra, le pone frente a la nariz, al bolsa de Miraflores, que no tiene pueblo, que nunca lo tuvo, que si alguna vez alguien tuvo pueblo fue Hugo Chávez y porque lo estafó, porque lo engañó. Pero este no tiene pueblo. Y por eso el presidente Guaidó le dice, vamos a darle, vamos para la calle, vamos a encontrarnos en cualquier calle de Venezuela. Y no es lo que dice. Es que se nota, que se ostinó de que le quieran mamar gallos. No a él, al pueblo de Venezuela. Porque, ¿de dónde sale este discurso? De un planteamiento muy serio que le hace el presidente a la bancada oficialista, a la bancada usurpadora, a la bancada del PSUV, sobre el tema de la necesidad de servicios públicos, de los pacientes renales, del tema del haber quebrado al país, de haber acabado con la industria más próspera del continente, que era la industria petrolera venezolana. Y los tipos se le reían en la cara. Y por supuesto, que cuando tú estás haciendo un trabajo en la búsqueda del rescate y se te ríen en la cara, no queda otra que decirte tus verdades. Y es lo que está haciendo el presidente Guaidó. Por eso, cuando a través de las redes sociales la gente dice que Guaidó no actúa o la gente dice que Guaidó los estafó, ¿dónde está la estafa? La estafa tiene 20 años. La estafa comenzó desde 1998, cuando un teniente coronel golpista salió a las calles a prometer que los males de la llamada Cuarta República iban a desaparecer. Y no solo no desaparecieron, sino que se profundizaron y llegaron a tocar fondo. Y ahora los venezolanos comen de la basura. Y ahora los venezolanos no tienen luz. Ahora los venezolanos no tienen agua. Ahora los venezolanos, los pocos que tienen un salario, no les alcanzan ni siquiera para comprar la comida de un día. Esa sí es una estafa. Y en dos días, ni en ocho meses, tú puedes erradicar a quienes no son demócratas. Es verdad, es muy difícil. Es muy difícil que salgan con elecciones. Pero tampoco nos vamos a matar unos con otros. Sobre todo nosotros, con los mercenarios rusos, con los agentes iraníes, con los 100.000 cubanos de la dictadura castrista que están ahí dentro. Y por eso se busca una salida pacífica. No se trata de entregar o de ceder espacios, sino de evitar la muerte de venezolanos. ¿Y cuál es la propuesta? Deja tu cargo que yo dejo el mío y vamos a medirnos en los votos. Vamos a sacar a tus cómplices del Consejo Electoral y del Consejo de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y vamos a poner gente decente. Entonces, tú no eres presidente, yo tampoco. Gente decente en las instituciones. Y ahora sí, vamos a elecciones libres para saber quién tiene pueblo y quién no tiene. Y es por eso que desde aquí invito a los venezolanos de Venezuela y a los venezolanos del mundo que podamos estremecer este 24 de octubre. Que salgamos a las calles de la ciudad donde nos encontremos. ¿Por qué es tan importante el que sufre adentro como el que vive afuera y sufre por regresar? Ese encendido discurso del presidente Guaidó debe retronar en todos los oídos de todos los venezolanos porque el cobarde no aceptó el reto. El presidente Guaidó se puede ir mañana a Katia, a Petare, a Huacara, a Margarita, a San Cristóbal, al Zulia. Y Maduro no va a ir porque le tiene miedo a la calle. ¿Lo quieren así o más claro? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!